¿Qué tal amigos de ONCE? Los saluda Matías Giraudi desde el Barrial, donde Rayados tuvo su entrenamiento matutino de día jueves. Tuvimos la posibilidad de hablar en conferencia de prensa con Dorland Pavón, quien dejó en claro que se siente en deuda tras seis años de su estadía en el club, no haber podido darle el título de liga que dirigentes, cuerpo técnico, la gente y los jugadores tanto sueñan. También se refirió a la posibilidad de Rodolfo Pizarro de emigrar a Europa. Dijo que está en un momento increíble, incluso lo considera el mejor jugador de México. Rayados entrenará este viernes aquí en el Barrial para luego viajar por la tarde hacia Guadalajara para enfrentarse el sábado a la tarde a Leones Negros. Estén atentos a toda la información en 11diario.mx en todas sus os valores de los estados. No tenía el mejor camino de México. Miren una Verdad de México. Y para todos los intereses que le pudiendo forman lo que se le ha 忘anías. Verdad de México. Verdad de México. Gracias.